El 1912 El 1912 El mes 20 de abril, como a las tres de la tarde Orión, don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde Isidro Pérez decían, nos llegaron a la mala Si hubiera hablado derecho, otro gallo les cantará El misterio que existía en la celda 27 De un alacrampo a un soñoso, y a los presos daba muerte Era el terror de la celda, ese maldito animal Porque empezó que allá entraran, nuestros guardiantes acá Pedro López era el hombre al que le tocó su turno Entrarán a la 27 para pagar sus abusos Ahora Beto, ahora sí vamos a complacer la que mandé Porque ya está anunciada y la vamos a mandar, se llama Las calles de Chihuahua, vamos a saludarla por allá Como me gustan los ojos de San Moreno No más al vernos, se ve de pocija en el mar Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos justo los dos Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus graciosos brazos Mejor quisiera que me dieran de balazos Para pasearnos y darnos justo los dos Ánimo Betito, ánimo Y somos triple Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me dieran de balazos Mejor quisiera que me dieran de balazos Antes de verte al lado de otro querer ¡Viva!